...tarde, acumulados de lluvia de hasta 15 pulgadas y una subida del nivel del mar con olas de 15 pies de altura. Luego del paso por Puerto Rico, Irma va a mantener su trayectoria hacia el norte de la República Dominicana, donde se espera que llegue mañana, mañana jueves. También Haití va a llegar en las siguientes horas y ya para el fin de semana, les repito, a Cuba y al sur de Florida. Al sur de Florida estaría llegando el domingo, es por eso que se ha mantenido esta alerta y se ha pedido a todas las personas que se encuentren en el lugar, sobre todo a los turistas, que evacúen el lugar para evitar cualquier tragedia, sobre todo después de la que se ha vivido en Houston y en el estado de Texas por las inundaciones. Leímos bien esas imágenes en vivo de los efectos del huracán Irma, que se encuentra a 40 millas de Puerto Rico. Hacemos una muy buena pausa y vamos a regresar con más de este huracán, del huracán Irma no se va. ¡Suscríbete al canal!